¡El Pato, el Pato, el Pato, el Pato! Bienvenidos a DN Deportes. Poder Judicial dictó sentencia a Patricio Arce. Patricio Arce, más conocido en el balompié peruano como Pato Arce, fue sentenciado este último jueves 5 de octubre por el Poder Judicial. El exfutbolista, que vistió los colores de equipos como César Vallejo, Melgar y Sporting Cristal, deberá cumplir 22 años de pena de cárcel junto a una reparación civil de 50.000 soles por el crimen de Piero Javier Robles Yerbasi en agosto de 2021. El viernes 18 de marzo del 2022, el exmediocampista fue retirado del Hotel El Paraíso por los efectivos policiales, luego de ser vinculado con una banda criminal conocida como los Baturis de la Perla Baja, la cual se encargaba de cobrar cupos en obras de construcción y saneamiento en el Callao. Horas después de aquel suceso, César Vallejo, fue el último equipo que vistió en la Liga 1, tomó la decisión de retirarlo de su primer equipo mientras duren las investigaciones. Hoy, meses después de dicho proceso legal, el Poder Judicial le dictó una sentencia de 22 años de pena de cárcel y una reparación civil de 50.000 soles.